Es asqueroso tío, es asqueroso de verdad, es asqueroso tío, es asqueroso tío El que es asqueroso diréis, es asqueroso Mi capturadora, mi capturadora es asquerosa tío, por qué Se ha vuelto a quedar pillado, el software de la capturadora está chuna mierda Y no me graban los vídeos bien tío He grabado un gran episodio, de hecho es un episodio inmejorable, ya os lo aviso Y no pienso perderlo, no pienso perder el avance que he hecho en el modo carrera Los resultados que he obtenido, no los pienso perder Porque a mi capturadora le he dado la gana de no grabar el vídeo Así que nada, aquí estamos para comentar un poquito lo que ha pasado No voy a avanzar en nada, ¿vale? No voy a avanzar en nada, simplemente os voy a contar lo que ha pasado Y ya está, ha sido un gran episodio y no lo quiero perder Va a quedar el vídeo corto, lo sé Pero es que yo no puedo hacer otra cosa No voy a avanzar más en el modo carrera Y nada, pues dentro de unos días tendréis un nuevo episodio Que espero que veáis bien en condiciones Si mi capturadora quiere Es que he terminado de grabar, ¿no? Todo bien Y cuando yo termino de grabar, ¿no? Tengo dos opciones O le doy a OK ¿Vale? OK Le doy aquí al OK Y guardo el vídeo O le doy aquí al back Y borro el vídeo, ¿no? Si veo que ha habido algún problema O lo que sea Pues borro el vídeo Cuando tengo que hacerlo Y si no, pues Directamente le doy a OK Le doy a guardar Y todo sin problemas Pues nada, se ha quedado la pantalla ahí cogida Se ha quedado el software de la capturadora Se ha quedado totalmente paralizado Congelado Le estaba dando al OK Le daba al OK Le daba al OK No hacía nada Y al final, pues, me ha tocado Apagarla Y lógicamente he perdido el vídeo, ¿no? Es increíble Es increíble Algún día Algún día caerá una capturadora nueva O no No lo sé No lo sé Lo que sí estoy pensando es comprarme una cámara Sí Porque estoy usando la webcam del ordenador La voy a tapar aquí Es la webcam del ordenador, tío La verdad es que es bastante mala Pero bueno Es lo que hay de momento Algún día a lo mejor cae una cámara Una capturadora nueva Quién sabe De momento Me voy a seguir aguantando con esto En fin Vamos con el vídeo, ¿no? Teníamos un episodio interesante, ¿no? Porque teníamos ya la primera eliminatoria de copa Teníamos que ver qué pasaba Porque si perdíamos ese partido de copa Perdíamos ya el reto Así que nos jugábamos mucho realmente Y además teníamos partidos de liga complicados Partidos de liga bastante complicados Y bueno, pues nada Vamos a ver cómo ha ido, ¿no? Aquí dejamos el episodio Ayer Bueno, ayer no Lo dejamos Pues cuando lo dejamos Que ahora mismo no recuerdo cuándo fue Si este vídeo lo subo el viernes Pues en martes En martes lo dejamos aquí En el día 1 de septiembre Y bueno, nos metíamos en el 10 de septiembre Primer partido Contra el Madrid En el Bernabéu ¿Cómo creéis que ha quedado ese partido? Pues hemos ganado al Madrid ¿Qué os pensabais? ¿Que hemos ganado 1-2 al Madrid? Pues claro que sí, hombre Como tiene que ser, ¿no? Hemos ganado al Madrid en el Bernabéu Hay que decir que en Madrid Pues se le ha ido la cabeza Ha sacado a Danilo Es que sacar a Danilo Es regalar el partido No sé Ha sacado a Danilo Pues claro, Martial Pues ha marcado su bolito Por la banda de Danilo Es que sacará a Danilo Suicidarte Es decir, venga Gáname el partido Pues nada Hemos ganado al Madrid 1-2 en el Bernabéu Resultado muy bueno A ver, hay que decir Que a Madrid se le ha ido la cabeza No solo ha sacado a Danilo Ha sacado a Lucas Silva Ha sacado a Asensio Ha sacado a Lucas Vázquez Zamorata No lo sé Tenía un montón de Tenía creo A Madrid A Bale A Benzema Todos esos en el banquillo Carvajal no estaba convocado A lo mismo Estaba el pobre lesionado No lo sé Pero bueno Lo importante es que hemos ganado En Madrid en el Bernabéu Y ya está Tres puntazos Que nos hemos llevado ahí Y nada Pues después de eso Llegaba el partido Contra el Leicester En casa A ver Que el Leicester es la sorpresa De la liga Pero a mí no me iba a sorprender 3-0 Víctoria fácil Sin más Tres a cero Ganábamos al Leicester Como digo Partido bastante sencillo Y nada El siguiente rival Era el Chelsea Llegaba la copa Era en casa ¿Vale? Era en casa Teníamos un precedente En liga Tres a uno Por lo que No tenía que haber Realmente ningún problema Para ganar ese partido ¿No? Soy gilipollas Soy gilipollas Me he equivocado de botón Bueno Que da igual Que estamos aquí Contra el Chelsea Y ganamos 3-0 fácil ¿Vale? El partido de copa A todo esto Vibra llevaba No sé cuántos partidos Sin marcar Todavía no ha marcado Vibra Ya os lo he visto El que se está tratando A marcar goles Es Martial Martial es una bestia goleadora Ahora os enseño números Aquí veis Chelsea 3-0 Victoria Fácil Pasábamos a cuartos De final De la copa Que bueno Ya habéis visto ahí al rival Y si no Pues ahora lo vemos El siguiente partido El siguiente partido Era pues como el primero Un imposible Porque a ganar en el Bernabéu Es complicado Es complicado Pues era un imposible Un partido en el Allianz Arena Contra el Bayern Y también hemos cumplido Este imposible Hemos ganado 0-1 Al Bayern de Múnich En el Allianz Arena Increíble Increíble Sin más Ya en esta temporada Ya hasta este partido Ya habíamos ganado El Parque de los Príncipes En el Emirates En el Bernabéu Y en el Allianz Una temporada redonda La que estábamos haciendo Pero esto no acaba aquí No acaba aquí Ganábamos al Bayern En el Allianz Como digo Y bueno Bien Bastante bien Bastante bien la verdad No me puedo quejar No me puedo quejar Llevábamos 4 partidos Y 4 victorias Y dos de ellas Fuera de casa Una en el Bernabéu Y otra en el Allianz Así que no podía pedir más El siguiente partido Era contra otro equipo alemán El Dortmund En este caso Jugábamos en casa En este caso Y goleamos al Dortmund 5-0 Un 5-0 que se ha llevado Bastante sano Bastante bueno Sí Muy bien Un 5-0 Así Rápido Fácil Sencillo Con un doblete de Pogba Un Kitarian Tenga marcado otro Marcial Bastante bien Bastante bien la verdad 5-0 ganábamos al Dortmund Un código Y nada Pues aquí estáis viendo Que estoy clasificado Para los cuartos de la copa Aquí estáis viendo Que es el PSG Y lo que no habéis visto Es que es fuera de casa Eso es lo que no habéis visto Eso es lo que os ha faltado Ahí un poco por ver Pues sí Fuera de casa la eliminatoria Va a ser complicada Va a ser Va a ser Bastante Bastante Complicada Ya lo veremos En el siguiente episodio Vale No No Es que no Es que no El episodio justo lo he acabado aquí El otro No, no No voy a avanzar más Ya lo veréis en el siguiente Bueno Teníamos un partido Antes de acabar el episodio El último del episodio Que era contra la Juve En el Juventus Stadium También fuera de casa este partido Y a ver No os lo voy a negar Yo iba con La moral subidísima El equipo iba con la moral subidísima Habíamos ganado en Bernabé En el Allianz Pasábamos a Cuartos de la Copa Pues bueno No hemos sido capaces De ganar Tengo que decir Que para este partido Hay un jugador Del equipo titular Del once titular Que no ha jugado Ese jugador Se llama Filip Coutinho Y ha sido Quitada a ese jugador Y es que no ha pasado nada En el partido No ha habido cambios No ha habido tarjetas No ha habido goles No ha habido nada En ese partido Parece que Coutinho Es el motor del equipo Así os lo digo Parece completamente Parece que Coutinho Es el alma del equipo Es el motor del equipo Como digo Ha sido quitarlo a él Y cortar la racha Que llevábamos una buena racha De victorias En fin En fin Que le vamos a hacer Tampoco se puede ganar todo Pero Si que me queda ahí La espinita Todavía tenemos Tenemos ahí El partido De De la siguiente Ronda Para ganar a la Juve Incluso en la tercera vuelta Seguramente juguemos Otra vez de nuevo En el campo de la Juve Y espero ganar Espero ganar En ese partido Bueno Pues nada Ahí estáis viendo Arriba A la izquierda Mi valoración de manager 91 91 91 Así Sin más 91 Ya he llegado a cuartos En la copa Por lo que ese objetivo Lo tengo cumplido El objetivo de acabar En mitad de tabla Yo creo que está Más que cumplido Estamos en La primera posición Ahora os enseño La clasificación Para que veáis Cuánta distancia Tenemos con el segundo Y Ahí me está diciendo Dentro de cuatro temporadas En SSE Electricity League Gana el título de liga Pues a lo mejor La ganamos en la primera Sería lo suyo Sería lo suyo Ya os lo aviso Esto paso Esto Esto paso bastante Bueno En fin Que tenemos 91 De De la valoración de manager No sé que es un mensaje De rueda de prensa Paso Paso muchísimo Y ahora sí que sí Vamos a ver Las eliminatorias de copa Y vamos a ver El tema de La clasificación de la liga Pues en la copa Aquí está viviendo ¿Vale? Estamos en cuartos Nos ha tocado el PSG ¿Qué equipo peor Que el PSG Nos podría haber tocado? Nos podría haber tocado El Arsenal Que ha eliminado al Madrid Nos podría haber tocado El Dortmund Podría haber tocado El Atlético de Madrid Pero bueno Nos toca el PSG En el Parque de los Príncipes Eh... Ya hemos ganado En el Parque de los Príncipes Podríamos volver a ganar Creo Es mi opinión El equipo llega algo cansado Porque como habéis visto En el calendario No había mucho tiempo Del partido de la Juve Este Y tenemos una baja Dolorosa Tenemos una baja dolorosa Que es la de Pogba Va a jugar Schneiderlin Este partido Ya lo veremos Pogba está Haciéndolo muy bien Tendremos que ver Como Como afecta El solo equipo Pero Es duro Eh... Bueno pues Vamos a ver La clasificación De la liga Hemos visto La copa Vamos a ver La liga Aquí la tenéis 26 puntos yo 19 el PSG 19 el Bayern Diferencia de 7 puntos Con el segundo Y con el tercero También Yo es que Creo que no No puedo pedir más Ahí veis que llevo 8 victorias 3 más que el PSG Y el Bayern Llevo 2 empates Y solo una derrota Que fue contra el Barça En casa Que no me preguntéis Por esa derrota Porque es que yo no la entiendo 20 goles a favor El equipo que más ha marcado Junto con el Madrid Pero encajado A la mitad de goles Que el Madrid Así que Estamos en ese aspecto Mejor Eh... Simplemente estamos haciendo Una temporada Mágica No me lo creo ni yo La temporada que estamos haciendo En esta Superliga Europea Y bueno Pues nada Ahí estáis viendo 13 de diferencia de goles Muchísimo más que El siguiente Que es el Barça Que tiene 8 La verdad es que Está muy bien Está muy bien Solo llevamos 2 empates Y una derrota En toda la primera vuelta Hemos ganado 8 partidos Y hemos ganado Al PSG Segundo Hemos ganado al Bayern Tercero Contra el Barça Hemos perdido Pero hemos ganado al Madrid Que es el quinto Y ya está Top 5 Vale Voy a hablar un poco Del top 5 Del top 5 Como digo Hemos ganado al PSG Al Bayern Y al Madrid Y a los 3 Los hemos ganado En su estadio Quiere decir que la vuelta En mi campo En mi casa Yo espero ganarla Yo espero ganarla El Barça Es el que De momento El único equipo Al que no he ganado Bueno No, no es el único equipo Al que no he ganado Tampoco he ganado al City Ni tampoco A la Juve Me quedan esos 3 equipos Por ganar Veremos si Si en los 2 partidos Restantes Que me quedan con ellos Conseguimos ganar O si ganamos en la Copa O lo que sea Como estáis viendo ahí El Leicester El equipo Que no tenía que estar En esta liga Porque es demasiado malo Está noveno Está por delante De Dortmund Está por delante De Chelsea Y por delante Del Atlético de Madrid Atlético de Madrid Que lleva 9 derrotas Se las está llevando Por todos lados El Atlético Pero bueno Como decía El Leicester Ahí está noveno Ahí está noveno Está por delante Del Dortmund De Chelsea Y del Atlético de Madrid Y no es que esté Un puntito O algo así Está empatado Con el Dortmund Vale Pero está Dos puntos Por delante De Chelsea Y 6 Por delante Del Atlético de Madrid Último Subcampeo Subcampeo ¿Qué me pasa? Último Subcampeón De Europa No está mal Vale No está mal El Leicester Veremos Si al final De temporada Cambia eso O no En fin Aquí estáis viendo La clasificación Un poco Yo creo que ya No puedo enseñaros Nada más Sobre esto Y ahora vamos a ver Un poco El informe De plantilla Porque la verdad Hay jugadores Que están rindiendo bien Y otros que No tan bien De De Gea No me voy a quejar Para nada Lleva 11 porterías Impatidas En 17 partidos Yo creo que No le puedo pedir Mucho más Walker también Está haciendo Buenos partidos Está dando un buen rendimiento Lleva un gol Y una asistencia Smalling igual 7 con 4 Bastante bien Un gol y una asistencia También Una asistencia De Laporte 7 con 1 También bastante bien 7 con 3 Ricardo Rodríguez Que ha marcado Ha marcado en un partido Importante Ricardo Rodríguez No No sé ahora mismo Cual ha sido No sé ahora mismo Cual ha sido Pero ha marcado En un partido Importante 6 con 4 Schneiderlin Schneiderlin es un jugador Suplente Ese es el cambio Que tengo que poner Por Pogba Porque si no A quien pongo Que voy a poner A Coutinho de MCD A Payet de MCD No Y tampoco voy a poner Ni a Runi Ni a Mata de MCD Es Schneiderlin el jugador Que va a jugar ahí Contra el PSG En los cuartos Por la sanción de Pogba Diremos como acaba esto La sanción de Pogba Es por acumulación de tarjetas Ya le podría haber tocado Un partidito de liga Y no los cuartos de la copa Pero bueno Es lo que hay Coutinho El que está aportando aquí La magia La magia Sin más Llevará un gol Y una asistencia Pero está aportando La magia Este equipo 7 con 5 De valoración En la liga 8 con 6 En la copa Los dos partidos De la copa Elita asiática También afectan A la media global Que es el 7 con 4 Y eso hace que baje Pero vaya Esos partidos No los ha jugado Con mi equipo Los ha jugado Con el Liverpool En mi equipo Está siendo Si no el mejor De los mejores Bueno El mejor yo creo que es otro Yo creo que es Martial El mejor Payet Aquí también 7 con 3 De valoración 3 goles 3 asistencias Bastante bien Payet A pesar de haber bajado Un punto de valoración Está rindiéndome El siguiente El siguiente es Miquetarian Que lleva 6 goles Y 3 asistencias 7 con 4 De valoración No está nada mal ¿Vale? No está mal Y aquí tenemos Al Al que me preocupa Al que Peor está rindiendo En este equipo Tenemos aquí Zlatan Hibraimovich No No encaja No encajan Mis tácticas Estoy dando cuenta De que Este mismo problema Lo tenemos con María Gómez Este mismo problema Lo tenemos con Con Slimani Este mismo problema En menor medida Lo hemos podido tener Con Benzema O Vaca El hecho de que Mis tácticas Están hechas Para jugadores rápidos Sin duda Miquetarian Lo está haciendo Muy bien Y Martial Que aquí lo vais a ver 11 goles Lleva ya Y 3 asistencias 7 con 6 de media Miquetarian Y Martial Dos jugadores Muy rápidos Lo están haciendo Muy bien 94 de aceleración Velocidad de 95 82 de velocidad A ver No es rapidísimo Pero sí que tiene velocidad ¿No? Mis tácticas Están hechas Como digo Para jugadores rápidos ¿Por qué digo? ¿Por qué he nombrado Los otros nos delanteros? Pues porque María Gómez Es un delantero De estilo Libra Del estilo Quiero decir Un delantero Que no es rápido Y es bastante alto Y eso María Gómez Es así El Slimani Es así Vaca No es alto Ni Benzema Tampoco es demasiado alto Pero sí que son jugadores Que no son demasiado rápidos No tienen una velocidad Excepcional Entonces Puede que Que ese sea El principal problema Lo que he propuesto Durante el episodio Y os voy a proponer ahora Es fichar otro delantero Vale A mí me gusta mucho Libra Pero no encaja Con estas tácticas No funciona Ibrahimovic Con estas tácticas Quizá un delantero Más del estilo de Agüero A Aubameyang Algo así ¿No? Buscamos un delantero así Pero Que no esté en esta liga Porque Agüero Y Aubameyang Sí que están Así que nada Si tenéis alguna idea Tenéis los comentarios abajo Para dejarla Ya por aquí tenemos A Bailey Shao Que no me han estado bien En los partidos que ha jugado He hecho la prueba De hecho En el episodio He hecho una prueba Con Depay ¿Contra quién ha sido? No sé en qué partido ha sido Ha sido en un partido En uno de los partidos He puesto a Depay De delantero centro Ya que Depay Lógicamente es un jugador Con 90 de velocidad Para ver si funcionaba Y la verdad es que no Quizá hace falta algo mejor Y aquí tenemos a la bestia Aquí tenemos a la bestia Porque Pogba Se la está sacando mucho Ocho goles Y dos asistencias Lleva 7,5 De valoración media Y se pierde El partido de Copa Pogba está haciéndolo muy bien De medio centro Defensivo Recordad Medio centro Defensivo Y mirad que lleva 8 goles ya Y dos asistencias Lo está haciendo muy bien Pogba lo está haciendo perfecto Pero se va a perder el partido Mata por aquí 6,8 Bueno, mata es más De salir desde el banquillo Rooney también Y ya pues poco más No, Rashford Rashford puede ser la solución No sé qué deciros Rashford puede ser la solución Al problema de Ibra Lo que pasa es que Rashford Tiene 79 de media Por mucho que sea la solución Me puede ser la solución En un partido Pero no me va a ser Una solución a largo plazo No me va a ser una solución Para toda la temporada Ni mucho menos Rashford A lo mejor en un partido Me marca un gol Pero No Me va a dar mejor rendimiento De Ibra Casi seguro Pero no tanto Como me gustaría En fin Espero que os haya gustado Este episodio Así un poco Un poco raro Es que Es que mi capturadora Es así Es así Tío Mi capturadora Es así De grande Madre mía El día que me compré Una capturadora nueva Le voy a pegar De martillazos A esta capturadora Like si queréis Un vídeo Destruyendo Mi capturadora A martillazos En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós